hola familia estamos en un programa más de expedientes x hace unos días no grababa este programa porque estaba trabajando en otros proyectos en un nuevo proyecto que se llama reality reality con reynel jv buenas noches mi gente muchas bendiciones aparte de miguel escogido estaba con algo diferente con un vídeo un tema dancehall se llama tenerte con mi hermano john lee king está empezando también en este ministerio de la música y nada este tema fue con la intención de que nosotros podamos hablar a dios como un género diferente como este que es tan solo así que espero que nos voy a disfrutar y van a mirar su comentario y a la campanita para que estén utilizados de todas las cosas que voy a sacar a partir de ahora así queda ahí me damos paparratos en el nombre de jesús espíritu musicales aparte de mí el escogido su hermanazo nos vemos pronto el día de hoy vengo a tratar un expediente sexy que nació el 19 de septiembre del 2004 su comida favorita es el pollo en salsa su color favorito es el verde su perfume favorito es el alice alonso estudia gastronomía y me dice que desde pequeño es cristiano seguro lo llevaron a la iglesia igual que a mi vecino tal vez su familia es cristiana y por eso desde pequeño está asistiendo a una iglesia se congrega en un lugar de reunión con una congregación como decimos nosotros y su película favorita es tres metros sobre el cielo la mía también a ver yo tengo muchas películas favoritas sobre todo si son españolas tres metros sobre el cielo después viene tengo ganas de ti y viene la tercera que yo no me acuerdo cómo se llama pero le digo a la gente me cansé de ti y estoy esperando estoy esperando esa película a la tercera parte de tres metros sobre el cielo si alguien la tiene por favor y me manda un link o algo se lo voy a agradecer y este joven que es bien joven del 19 de septiembre del 2004 es cantante es cantante urbano es cantante de música de reggaetón rap urbano y entonces música urbana realmente es como se llama yo la música estoy un poco perdido pero bueno sé qué tipo de música urbana y en música cristiana así que te invito a ver vamos a ver ahora quién es la equis este expediente se llama yasmany cordero espinoza y nada es joven ama dios está enfocado en la música que bueno que pueda dedicar su talento a servicio del señor y ponerlo para que jóvenes podamos disfrutar de este tipo de música cada cual tiene su música que le gusta y si a ti te gusta la música urbana mira te invito a que pueda estar viendo este este joven está viendo su contenido que muy pronto voy a estar voy a estar anunciando su plataforma pero para que lo vayas conociendo yo lo conocí a través del discípulo oficial que también voy a estar poniendo su descripción en este vídeo y ellos tienen un un featuring junto entonces nada vamos a ver una de las fotos de radical 7 de yasmany cordero espinoza y vamos a ver qué nos dice yasmany por aquí ya saben me presento soy radical punto 7 mi nombre normal es yasmany cordero aquí estamos hablándole para evitarlos a que se suscriban al canal del hermano aquí yo soy tv y que me busquen en facebook en seguidores de radical que lo estoy atendiendo oficialmente bueno hermanos quiero hablarles sobre el tema nuevo que salió con mí de pedro el discípulo ya habíamos hecho en otra ocasión algo lo que al final no se pudo lanzar por un un error que pasó ahí y ahora hicimos algo nuevo llevaba el tiempo para volver a lanzar algo con él y que si pudiera salir la luz entonces me dijo escríbetelo escríbetelo simplemente escríbetelo y hermanos como decirte fue todavía lo tomo como uno de los mejores temas tengo otro que tentación entre ese y este verdaderamente son los dos mejores temas que tengo pero exactamente este tema que me ha gustado este tema que de verdad me ha impactado por lo bueno que está hermano ya ustedes saben síganlo ese tema le va a gustar y espero que decían también al discípulo en youtube los quiero chao la dica punto 7 el número perfecto son acero music me encuentro solito en mi cuarto diciendo yo siento que me está pasando te parece que estoy soñando pero escrito que me está alejando que hay tentación en la calle tentación mira para ríe en una oración yo estoy en esa condición echa para que te va a ir mejor mira mi hermanito lo que tengo diciendo diosito es testigo de que no te estoy mintiendo hice cosas malas y de eso me arrepiento y si acaso te daño entonces yo que lo siento me gusta cuando leo así es este programa y terminando de hacer este programa voy directo a lavar quería lavar quería pintar hoy no tengo deseo de hacer nada solamente quería grabar pero nada voy a pintar dios te bendiga mucho y si te gustó este vídeo gracias a dios que el gallo que tengo abajo ahora es una gallina la que está cantando yo te digo a ti que los animales estos son locos y falta de respeto tengo un gallo famoso pero ahora una gallina que se quiere hacer la famosa pronto tendré un estudio donde no tendré ningún animal cerca que le dé deseo de cantar o de gritar a la hora de que yo estoy grabando muchas bendiciones familia y si te gustó este vídeo a pesar de los pollos formando su escándalo nada dale la a la campanita suscríbete unete a ella a mi canal y vamos a disfrutar junto del contenido que yo estoy subiendo del que yo grabo y del que tú ves dios te bendiga y nos vemos un próximo programa de expedientes x la dica punto 7 el número perfecto yo soy yo sona cero music me encuentro solito en mi cuarto diciendo yo siento que me está pasando te parece que estoy soñando pero escrito que me está alertando que hay tentación en la que hay tentación mira para ríe en una oración yo estoy en esa condición echa para que te va a ir mejor hay tentación en la que hay tentación mira para ríe en una oración yo estoy en esa condición echa para que te va a ir mejor mira mi hermanito lo que tengo diciendo diosito es testigo de que no te estoy mintiendo hice cosas malas y de eso me arrepiento y si acaso te daño entonces yo que lo siento me gusta cuando leo fili pensé cuando te sé todos los poes escritos que es quien me falta